Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este va a ser un video super mega express porque les voy a dar tips y consejos para sobrevivir a la filima en menos de 3 minutos, así que empecemos de una vez. Consejo número 1 Primero tienes que agendar todas las actividades que vas a realizar en la fil es decir, ve a la página de la fil y chequea el cronograma con mucha paciencia y buen humor ahora que aún estamos a tiempo, aunque faltan muy pocos días, por Dios. En fin simplemente revisa y ve a las actividades a las que quieras realizar y hace un cronograma teniendo en cuenta el lugar donde va a ser, en que auditorio y eso nos lleva a mi segunda tip tienes que en tu primera visita a la fil, recorrer toda la fil obviamente, comprando libros, cargando libros y demás, pero tienes que ver donde son posicionados todos los auditorios para que al momento de que tengas que ir a tu actividad, no pierdas tiempo cosiendo en círculos, buscando donde queda consejo número 3 es mejor si compras entradas en línea ya sabes, es mucho más fácil simplemente llegas y te metes listo, te checan el código y te metes sin tener que hacer la colaza que algunos días se forma para comprarlas en físico además, si tuviste la suerte de comprar el fanfil, que es lo ideal y sería mi súper consejo compra el fanfil, te odas las colas y te odas mucho tiempo además, ten en cuenta que con la entrada solo puedes entrar no puedes salir y como que si quieres comer no es muy conveniente porque la comida dentro de la fil es muy cara entonces, el fanfil te va a ayudar en eso siempre vas a estar en primera fila en los eventos y demás el siguiente tip es también relacionado con esto porque la comida es cara entonces, lleva tu comida y si no te hagas faltas no te hagas noche lleva tu tupper ya sabes, como en las misias pero viajeras tupper y micro igual, tal cual lleva tu tupper y lleva tu comida porque vas a hacer de repente muchas colas para firmas de autores para entrar y demás así que lleva tu comida y vas comiendo en la cola no pasa nada es lo más normal del mundo todo el mundo come la cola el siguiente tip que te voy a dar es que tengo tos es que si la presentación a la que vas a ir es algo super super importante y tu sabes que va a haber un montón de gente vete una hora antes y chécate no la puerta principal sino la puerta alterna la puerta alterna sobre todo el blanca varela tiene unas puertas que dan hacia afuera suele tener unas puertas que dan hacia afuera y ve y empieza a hacer la cola desde ahí incluso si es que faltan dos horas y tu autor es muy tough créeme ya va a haber cola mi siguiente consejo es para que no mates tu espalda por favor cuidémonos lleva mochila lleva una bolsa gigante para que ahí vayas metiendo 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 tus libros porque si no vas a acabar con tortícolis vas a acabar con lumbal yo sabe Dios con que acabarás pero los libros pesan así que lleva un algo donde llevarlos mi siguiente consejo es sobre todo para las chicas bueno aunque también chicos ¿por qué no? ¿por qué no? hay que ser inclusivos en todo ve con calzado cómodo las zapatillas es lo mejor no vayas con tacones chicos no vayan con zapatos que les apriete o algo porque la fila es bastante grande y vas a caminar y caminar y caminar y caminar y pese a que todo que hayan dicho que van a ampliar la zona de descanso la realidad es que va tanta gente que en realidad no se da gasto vas a terminar tirando piso lo sabes ve cómoda ve con unos jinx no vayas con tacones no vayas con prendas que te hagan sentir incómoda y apretada no lo hagas por favor ve cómoda para que disfrutes la experiencia otra recomendación importante es que si ya tienes claro qué libros quieres conseguir en la fil no solo importa el autor y y el nombre del libro tienes que saber la editorial porque si esta editorial tiene un stand vas de frente a ese stand y obviamente vas a ir cotizando 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 pero es más fácil si ya tienes la editorial generalmente las editoriales tienen muy buenas ofertas y se acuerda que las editoriales grandes suelen tener dos stands uno que es el grandote que está está ahí súper gigante y otro más pequeño que es donde suelen tener ofertas de libros a 10 soles dato muy importante si quieres comprar como loca también encuentras libros desde 10 soles estate muy atento porque también muchas editoriales editoriales librerías y todos todos los stands que vayan a estar en la fil suelen publicar cupones de descuento así que descuentos son descuentos descuentos son más libros no sé si lo habré logrado los consejos en menos de 3 minutos pero si escucho mi voz así de rara y así de gruesa para mí esta es una novedad tengo una voz es porque tengo un atos pero igual quería hacer este video la siguiente semana voy a hacer un video de Mario Vargas Llosa así que nos vemos bye